Hola, sí, sigo por aquí, aunque vengo poco, pero os traigo hoy un vídeo de Daniel Sardá. Es un cantautor con el cual he coincidido en un open mic aquí en Barcelona y que me ha hecho viajar en el tiempo, por eso hoy este vídeo solo es dedicado a él, aunque los otros músicos que había me han gustado también. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí abajo.